hola muy buenos días buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube mi gente miren aquí estamos bien ahí vienen todas viene ahí viene el ganado verdad ya vimos que el ganado lechero se fue para otro sector este es el ganado que está ahorro bueno mi gente aquí está mire ya el que ya está ya está preñada ya anda aquí verdad como ahí anda también el otro toro el que el otro toro de embrión ese que está ahí como se desarrolló ese toro está chulo chulo miren ahí están todas esas vacas miren ahí están todas esas vacas los toretes que estábamos presentando todas las crías son hijas de todas estas vacas que estamos aquí mostrándole vamos a hacerle un acercamiento a estas que están aquí miren me gustaría verdad tenerlo en la portada esas 45 55 que estamos ahí agarrando verdad que todas estuvieran de frente siquiera hubiera la oportunidad de de que todas ellas las pudiéramos sacar así en la foto de enfrente verdad que se pone en el perfil ahí me encantaría de esa manera verdad para así llevarles a ustedes y mostrarles miren la belleza del ganado guir mi gente aquí hay puro puras vacas verdad guir con registro los toros guir con registro miren esa belleza miren esa belleza que estamos ahí mostrándoles a ustedes cualquier pregunta que ustedes tengan mi gente el número a llamar es el 63 08 25 57 verdad si alguien puede estar interesado en alguna de ellas y aquella vaca chota pienso que anda que anda en cómo se llama en celo mira esto el toro anda bien cerca de ella ya te diste cuenta que el trueno viene camina ella y camina el toro también ese ese toro es un embrión vigente es un embrión verdad que se pusieron en las receptoras allá en la en la hacienda las 3 n de allá traemos de allá venimos dándole seguimiento verdad eso es lo bonito de encontrarnos desde allá de del departamento de morazán verdad tenemos tenemos el el pri el privilegio el gusto de poder estarle dando seguimiento a todo este bonito ganado verdad que está aquí en lo que son las instalaciones de el rancho el rancho la bendición de dios rancho la bendición de dios aquí en el para en el paraíso chalatenango mi gente chalatenango tierra bendecida como dice verdad allí el dicho verdad así es de que ahí están miren venganme vienen tranquilos banzas manzaladas que quiere amor aquí la de miren esa esa que estamos aquí enfrente miren qué chulada de vaca viene ahí están las novia y están los toros miren esta otra que está ahí verdad esto es una belleza mi gente llegar a estos lugares y poder y poder encontrarnos verdad con todo esta belleza de ganado miren esa esa sarda que está ahí esta están 100% chulas mi gente miren esa novilla que chulada de novilla verdad esa que estamos ahí mostrándole cualquier pregunta pues ustedes lo que tienen que hacer es enviar una captura verdad miren ahí está ese torito miren hijo de un toro guir puro verdad con una con una vaca de esta que estamos ahí mostrándoles miren ahí está ese torazo mi gente ese torazo es un embrión miren miren que belleza verdad lo bueno que todas bien mansita verdad aquí andamos en el potrero aquí andamos deleitándolos verdad refrescándolos la vista para que puedan ver miren para que puedan para que puedan ustedes estar al día verdad allí con lo que ustedes buscan con lo que ustedes andan buscando y de esta manera nosotros vamos a estar verdad como siempre con ustedes llevándoles verdad siempre lo mejor en lo que es la ganadería salvadoreña ahí están esos bonitos toritos verdad también que están aquí verdad ya con con las vacas esos tres que están allí están disponible cualquiera que les haya gustado a ustedes pueden llamar a mi número de teléfono o enviar una captura al whatsapp verdad y de esa manera nosotros poder estar al día ahí con los precios poder estar al día chula que belleza verdad esa que va caminando chulo color miren ahí va ahí con esa otra ahí está ahí está el toro miren del mismo color verdad que esa ya lo vimos que anda allí bastante entusiasmado con esa con la vaca que está ahí al lado miren cuadro cuadro de vacas miren es una belleza verdad y le agradecemos aquí verdad al propietario de todo este ganado verdad a nuestro amigo julio le agradecemos verdad infinitamente por daros la oportunidad de venir aquí al rancho la bendición de dios creo que nuevamente vamos a estar allá en los potreros donde andan ellos también verdad otros potreros mejores con más con más sacate con lo que ellos se alimentan verdad miren ahí están pendientes todas las que están aquí están pendientes de de estar allí verdad de no perderlos el 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 paso esa grandota tiene rato desde que no los pierde miren ahí están solo gir puro mi gente solo gir puro miren ahí viene ahí vienen esas también que viene aquí entrando verdad ese vaca o es novilla vaquilla verdad miren esa vaquillota que está allí esa que está esa última que está aquí que chulada de vaquilla verdad es una belleza bueno aquí todo mi gente lo que estamos viendo verdad podemos decir que es una belleza miren sabemos que este ganado tiene un precio elevado verdad debido a su genética debido a que las resistencias verdad de ellas son súper súper elevada verdad están calificada verdad que tienen su resistencia bastante mejor que todo el ganado verdad que teníamos acostumbrado aquí mirar y tener aquí en lo que es nuestro querido el salvador pero ahora pues estamos ahí para poderles brindar a ustedes verdad siempre lo mejor miren ahí está ahí está el toro verdad que anda con ella ese toro pichón ese es un embrión ese torito que anda allí es un embrión miren ahí está chula cada una de ellas para que ustedes puedan calificarlas y de esa manera mi gente puedan estar ustedes enterados verdad miren chulada de novillas no cabe duda que lo que es bonito es bonito ahí está esas esas dos novillas que están aquí enfrente miren ya estarán encriadas ya tendrán estarán cargadas con crías no 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 están cargadas todavía que las grandes y las vacas y si llegan a estar si llegan a estar encriadas van a estar encriadas de preñadas de este del toro ese del toro de que él como se llama ese toro chepe eso es todo miren belleza belleza de novilla verdad la que estamos aquí mostrándoles igual que las vacas los terneros y todo verdad miren aquí hay pureza esos son todos los ahí están todos los toros los pequeños que también tenemos ahí el vídeo verdad para poderles mostrar y brindar a ustedes ese es el que anda ahorita con todas estas este lote de vacas verdad así mi gente miren ahí anda el de a caballo mi gente miren 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 eso es lo bello de esto miren están en medio de ellos verdad allí ni una es brava allá está el patrón miren ahí está en medio de ella si no hay ningún problema miren qué belleza verdad miren ahí están todas todas verdad para ustedes para poderles mostrar y darles enseñarles a ustedes siempre lo bonito miren chulo chulo el caballo también verdad su color su belleza miren ahí está así mi gente les dejo este vídeo no sin antes pedirles de favor que nos ayuden a compartir este vídeo a suscribirse al canal a dejarlo siempre sus notificaciones verdad para nosotros poder mejorar lo que ustedes quieren y necesitan mirar y de esa manera verdad estar mejor al día con cada uno de ustedes esto es lo que está aquí hoy día ahí van a abrirle ya la puerta para que ellas puedan irse a los otros lugares donde hay agua y la comida es mejor los pastos están en mejores condiciones ahí van todas mi gente vamos a tomarle verdad acercarlos miren belleza todo todo lo que venga ahí mi gente miren hay buenas monedas en este ganado porque es puro mi gente hay buenas monedas sabemos que este ganado es súper súper caro mi gente bendiciones mi gente que dios me lo bendiga ¡Gracias!